¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarto el uno, Pity Jump, quinto el cinco, Soy Serenito en los últimos 250, cabeza a cabeza, por fuera el ocho el yunque, adentro con el tres, Albariño que no se entrega, tercero con el dos, Leopardino, 150 para el disco, vuelve por dentro el tres, Albariño medio cuerpo, lo sigue abierto el ocho el yunque en los últimos 40 metros, el tres, Albariño gana la séptima y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!